Yo soy como mi canción Un poco de todos lados Andando fue que aprendí A no añorar el pasado No tenga miedo a vivir Sin rumbo, girando en mano Que con tu mano en mi mano Yo sé siempre a dónde ir Las puertas del corazón Las llevo con valentía Abiertas de par en par A lo que traiga la vida Así me llevo tu amor Así el dolor se fundía Aunque dudes todavía Vamos a bailar los dos Vos seguime nomás Prendete de mis caderas No lo pienses Baila en casa y en la vereda Vos seguime al compás Venite a bailar la vida Y dale que vamos arriba Nadie no puede parar Las puertas del corazón Las llevo con valentía Abiertas de par en par A lo que traiga la vida Y así me llegó la vida Así el dolor se fundía Y aunque dudes todavía Vamos a bailar los dos Vos seguime nomás Prendete de mis caderas No lo pienses No lo pienses Baila en casa y en la vereda Gracias Patricia Zappia Martín Capici Muchísimas gracias A ustedes Gracias.